Yo soy Gabriela Rodríguez, he trabajado por muchos años el tema de salud sexual y reproductiva. Es realmente enfocada a adolescentes y a jóvenes, a jóvenes urbanos, a jóvenes rurales. Hace 20 años fundé una organización civil que se llama Afluentes, una organización chiquita que quería influir en las políticas públicas sobre estos terrenos. Trabajé mucho con comunidades rurales porque hay una forma muy distinta de vivir. La segunda década de vida se vive muy diferente si vives en una comunidad rural o si vives en una gran ciudad. Esta actualmente fue invitada para encabezar la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad 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 de la Ciud programas de planificación familiar, el acceso a los métodos, la educación sexual que empezó en las escuelas en los 70s, 80s, hizo que empezara a bajar de hecho el embarazo de adolescentes. Yo diría que de los 90s hasta hoy está estancado. Aquí hay que entender qué hay atrás del embarazo de adolescentes y lo que hay atrás es pobreza y falta de oportunidad. Si uno ve las jóvenes que tienen hijos antes de los 20, vamos a encontrar que son las que tienen menor escolaridad. En este país la mitad, la mitad de las jóvenes y los jóvenes no van a la prepa. A los 18 tienen un hijo y a los 20 ya tienen otro. Eso es muy común y es el 60% de las mamás. El otro 40 sí son chavas que fueron a la prepa, que no pensaban embarazarse pero les ganó la calentura. No había condón, se les rompió, les falló el método. No llevaban método porque no pensaban que iban a tener relaciones sexuales. Entonces ahí sí es un falla de educación sexual y de servicios accesibles. Los métodos son caros todavía. Entonces tenemos los embarazos no deseados, que son menos de la mitad. Y el otro gran número de mujeres que sí desean un hijo a los 17, 18, que ya están unidas, o se unen por el embarazo pero ya están por unirse. Y ese es el panorama fuerte. Si queremos hacer un bajo que baje de de vera, hay que darle prepa a todas las muchachas. Para empezar, si todas las chicas estuvieran preparadas, se nos atrasan tres años. El matrimonio y la matrimonio. Cambia la vida de una forma muy drástica. Y sobre todo tiene un efecto en muchas ocasiones de detener tu crecimiento escolar y tu desarrollo técnico o tu desarrollo profesional. A veces hasta ahí llegó tu formación. Ya no te dio la vida para que regrese, a ver cuando regrese quién cuida a los hijos para ir a la escuela otra vez. Tiene un impacto muy fuerte. La segunda década de vida es para estudiar, para formarte, para echar novia, para divertirte. Y que ya que tengas una formación que te permita tener mejor empleo y te acomodes a viajes, conozcas, ¿no? Entonces ya será el momento para tener familia a los 20 o a los 30. Muchas de estas chicas, horizonte no llega más allá de la segunda. Entonces hay que tener ese horizonte más largo. Hay que tener sueños más largos. Y los tiene todo el mundo. Entonces hay mucha frustración de sueños. O sea, hay que soñar alto. Hay que decir que es algo que me gusta mucho hacer y a lo que me quiero dedicar. ¿Estás bien informada en una mujer? Conoces bien tu cuerpo, tus potenciales. Sabes que tienes derechos, que tú vas a tener, que tu experiencia das y tu crecimiento sexual, ¿no? Pues va a ser una experiencia de poco a poco. Yo voy a decidir cuándo, junto con mi pareja. No voy a permitir que me impongan una sexualidad que yo todavía no quiero. Que nadie me imponga. Yo tengo derecho a decidir sobre mi cuerpo. Conozco mi cuerpo y sé cómo funciona. La información sobre mi cuerpo y cómo... La información sobre que hay muchos métodos para evitar un embarazo. Y la información sobre la toma de decisiones. El conversar con mi pareja sobre la sexualidad. Y que juntos decidamos cuándo empezamos y en qué condiciones. Y que si vamos a empezar, vamos a prever todas las consecuencias. Y que si me falla el método, tengo la anticoncepción de emergencia. Y que si me falla la anticoncepción de emergencia, me di cuenta después de cinco días que está embarazada. Y ya no me sirve el embarazo. Hay la opción, ¿no? De interrumpir un embarazo. Y entonces me informo, se interrumpen. Y mi abuelita decía que era un crimen y un pecado. Sí, pero mi abuelita, ¿verdad? Con todo respeto, pero son derechos. Entonces yo puedo decidir de acuerdo a mi vida, a mis sueños, que no es el momento, aunque esté embarazada. Entonces también puedo tener ese acceso porque es un derecho tener unas mujeres. Porque a ninguna mujer nos pueden obligar a ser mamás, cuando no estamos preparadas. Entonces todo ese conocimiento sí ayuda. Y hoy podemos ver que hay muchas jóvenes que ya lo tienen claro, que no se dejan, ¿no? Que tienen una vida sexual saludable, ¿no? Que van aprendiendo poco a poco porque la sexualidad se aprende con la vida, con la experiencia. Son contextos más pequeños, ¿no? Son comunidades de tres mil o menos personas. Así se define lo rural. Entonces hasta el noviazgo está siendo observado y sancionado por la vecina, por el de la tienda, por el cura, ¿no? Entonces está uno mucho más expuesto. Tu propia vida sexual y reproductiva es pública. Hay que siempre trabajar en comunidad y colectivamente. Hay que hacer movimiento para apoyar a la juventud entre, ¿no? Y los líderes. ¿Quién son los líderes de los pueblos? Pues es el maestro, pues es el cura, es el comisario ejidal, la promotora de salud. Con eso se tiene que armar el programa. De manera que todos los líderes comprendan que es mejor que los jóvenes estudien más, se formen más, y el pueblo va a mejorar. Así que es justo esto, ¿no? Son ciudadanos organizados que empiezan a hacer ese proceso comunitario. A veces es la organización. Las jóvenes, este... Jóvenes artesanas, ¿no? Para decirlo. Vamos a decir, las jóvenes artesanas aquí de esta comunidad, ¿no? Vamos a hacer todo un trabajo sobre los derechos humanos de las mujeres y de los hombres, que le han hecho estudiar más. Y ellas son las que pueden hacer un proceso de liderazgo para influir al presidente municipal, se me está olvidando el político, para influir al presidente municipal, para ponerle límites al cura. Las organizaciones civiles son las que muchas veces, sobre todo en las comunidades chicas, son las que empujan a avanzar en los derechos. Y el campo de la sexualidad lo exige más. Las organizaciones civiles muchas veces son las que han abierto el camino para que las jóvenes puedan tener más derechos. Es un papel vital en esas comunidades, porque es la primera organización ciudadana, la organización civil, para influir.